El pastorcito comunica Bueno, en el día de mi cumpleaños Me regalaron este sombrero Este sombrerito Y hoy Lo vine a ocupar Para cubrirme del sol Bueno, aunque parece que no va a haber sol Hoy es tiempo de sembrar Pues es lo que más me gusta De esto, del rancho Me gusta sembrar Y en la Biblia también nos muestra Que tenemos que sembrar Aunque ya llegué un poco tarde Ya están los demás empleados Pero bueno Lo importante es que llegué Es que hace frío Y no da ganas de levantarse Entonces Por eso Lo importante es que llegué Dios los bendiga a todos Vamos a darle Vamos a sembrar Ya saquen las carnes ¿Qué carne? Saquen de una vez el maíz Ah, bueno el maíz Bueno pues vamos a darle Vamos a sembrar Ya me hicieron mi morralito Donde lleva Va mi maíz Ahí está Y este es el famoso Licha El bastón para sembrar Vámonos a darle Vámonos a darle En esta ocasión Le vamos a poner Cal A la siembra Para que crezcan Sanos y fuertes Para eso Necesitamos Unos Niños Bien Chambiadores Ahí están nuestros hijos Mi hija Y mi hijo Y otros niños Ahí está también El famoso Chiquis Mira nomás Chambiador el chiquis Aguas Es Mira hay que recibir las instrucciones del sembrador mayor bueno pues como que ya me dio calor y hace falta la coca pero aquí no hay coca sólo agua así está quedando nuestra siembra donde se siembra se pone la cal ahí está mi papá mi papá es el bueno el que nos dio esas instrucciones como se siembra ahí está él es el jefe de jefes más que las dudas chancané ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se perdió el macizo! ¡Se perdió el macizo! ¡Se perdió con su cal! ¡Sentadito! ¡Suscríbete! Ya casi son las 12 y vamos a asar nuestra carne Voy a ocupar estos palos ¡Vamos a darle! Estoy inventando el asador Hay que inventar el asador ocupando estos palos porque aquí no hay asador ¡Mira! Así está quedando Quedó nuestro asador ¡Mira! Este asador no cualquiera lo tiene ¡Mira! ¡Chulada! ¡Huele rico! ¡Mira cómo está quedando! ¡A la vida! ¡Está quedando bien sabroso! Todo es de palo ¡Mira! ¡Hasta el palo con lo que se voltea la carne! ¡Es de palo! ¡Porque aquí! ¡No! ¡No hay! ¡Con qué! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira nomás! ¡Uuu! ¡A levantamos! ¡Un tantito de agua! Bueno Pues la idea de la idea de echarle cal esa es su idea de mi papá ya ves mi papá este se le ocurre cualquier cosa dice que si le pones cal donde siembran así como lo estamos viendo dice que van a crecer muy bonito las milpas va va como si fuera un abono entonces bueno esa fue idea de él y vamos a ver a ver si si no es un mito nada más y él lo piensa así pero bueno mi papá es una persona muy muy inteligente siempre los papás a veces se les pega cualquier locada y lo hacen bendiciones a todos los que están sembrando en estos tiempos en estos tiempos es tiempo de siembra durante diciembre y lo que es noviembre y diciembre se siembra aquí en Filomeno Dios les bendiga a todos los que están sembrando en estos tiempos y esperamos una buena cosecha Dios les bendiga ahí va el famoso chiquis ahora si como que ya hace hambre terminamos muy temprano ahí están terminamos ahora si vamos a esperar a que crezcan las milpas bueno es hora de probar estas carnes asaditos mira nomas mmm sabroso ya no son como los tiempos de antes donde nosotros cuando éramos niños a estas fechas estas mandarinas ya no existían pero ahorita lamentablemente los niños ya nomas se dedican a jugar a las maquinitas al figgy fire no se como se dice al a eso todo el tiempo en el celular como yo ah y mira un monton de mandarinas y no hay que enlas como mira mira como esta hasta bajito mira mira no bueno ahora si eso ha sido todo gracias mis queridos amigos nos vemos en el próximo video y recuerden suscríbanse a mi canal de youtube para mas videos mas aventuras quien filomeno mata en mi canal de youtube este video Gracias.